Hola, hola, bienvenidas a mi canal aquí en Tejiendo con Liz. Hoy les voy a enseñar cómo unir granis fácil y rápido de realizar. Bien, para esto voy a estar utilizando un ganchillo del 4 y el estambre de... Puede ser este tipo de estambre de este mismo grosor, la verdad no me sé el número del grosor, pero aquí dice que es para una aguja del 4, bien, pues yo voy a estar utilizando un ganchillo del 4. Entonces ustedes, dependiendo su estambre, ustedes pueden estar utilizando el que ustedes más se acomoden. Bien, entonces para realizar este proyecto yo voy a iniciar desde esta parte de la esquina donde dejamos los espacios, bien. Voy a meter el ganchillo por aquí, voy a hacer mi punto base, saco, y voy a realizar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Bien, ya que hemos realizado las 3 cadenas, voy a tomar lazada y nuevamente voy a hacer 2 puntos altos aquí mismo, que sería una esquina de nuestro grammy. Bien, nuevamente tejo 2 cadenas, tomo lazada, perdón, voy a tejer solamente 1, tomo lazada y nuevamente vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ya que tenemos este espacio así como abanico que viene siendo la esquina, bien, entonces nuevamente nos vamos a ir igual, así como si estuviéramos aumentando nuestro grammy. Yo estoy utilizando este color diferente para que se vea lo que estoy realizando, para no hacerlo del mismo color, entonces para que se vea mucho mejor y esté mejor explicado lo siguiente. Bien, entonces así nuevamente nos vamos a ir tejiendo de esta manera. Vean, aquí vamos a ir tejiendo todo esto igual como si fuéramos tejiendo un granny, les recuerdo, y vamos a parar hasta aquí, solamente vamos a dejar libre esta parte de aquí. Ok, solamente vamos a dejar libre un lado, bien, entonces aquí ya que casi lleguemos a la esquina, aquí solamente voy a hacer 3 puntos altos, ya no vamos a hacer los 2 puntos altos que tienen, que tienen que, ya ven que se hacen otros 3 puntos altos, pues solamente vamos a hacer 3. Ya no tejeríamos los 6 puntos altos, bien, entonces ya que hemos tejido de esta manera, voy a agarrar el siguiente granny. Voy a voltear, tomo lazada, voy a unir nuestro granny, y vamos a tejer como si fuera el punto alto. Nuevamente, 1, perdón que no se vio, es que lo jalé un poquito para atrás. Bien, nuevamente, les recuerdo, voy a tomar lazada, voy a sacar nuevamente la lazada, voy a hacer un punto alto, y nuevamente tejemos otros 2 puntos altos. Para que sean 3 en total, nuevamente, hago un punto bajo, tomo lazada, nuevamente, tejo mis 3 puntos altos. Les recuerdo, dependiendo del ganchillo y el stammer que estén utilizando, igual yo nada más les estoy indicando como unir los grammys. Vean, aquí ya hice un punto bajo, nuevamente, tomo lazada, y voy a realizar mis 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el siguiente, nuevamente hago mi punto bajo, tomo lazada, y voy a hacer mis 3 puntos altos. Vean, aquí nuevamente, nos vamos a ir igual. Unimos, tomo lazada, 1, 2, y 3. Unimos, tomo lazada, hacemos el punto bajo, bien, nuevamente aquí, 1, 2, y 3. Aquí donde hicimos, nuevamente, los 6 puntos bajos, nuevamente, aquí en medio, pasamos nuestro ganchillo, y hacemos nuevamente el punto bajo. Aquí, hacemos una cadena más, tomamos lazada, y vamos a realizar los 3 puntos altos. Vean. Vean. Nuevamente, nos vamos a tejer toda la vuelta, y les recuerdo, vamos a terminar hasta aquí. Vamos a dejar libre nuevamente este espacio. Vean, nuevamente, ya que tenemos así de esta manera, les recuerdo, no vamos a hacer 6 puntos altos, sino solamente 3. Ok, entonces, vamos a poner de esta manera nuestro... Y les recuerdo, nos vamos a ir hasta acá, igual. Vamos a hacer lo mismo. 1, 2, y 3. En el siguiente espacio. Y así es como nos va a estar quedando. Y así nos va a estar quedando. Bien, aquí yo ya terminé lo que fue el color verde. Ahora vamos a realizar todo el verde aquí en esta otra parte. Así igual, como si estuviéramos tejiendo el granny, pero ya toda la vuelta. Ok. Entonces, nos vamos a ir tejiendo todo esto. Vean. Aquí, recuerden que solamente nos quedó 1, y debe de ser 2. Aquí ya llegué yo donde está esta parte de aquí, donde están los 6 puntos altos. Bien, voy a tomar lazada y vamos a hacer los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hacemos una cadena y voy a unir aquí nuevamente con un punto deslizado. Vean. Aquí, como ya hice un medio punto, así lo voy a dejar y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Aquí, bien, como hicimos estas esquinas, vamos a hacer nuevamente los 6 puntos altos para que se vea el granny unido. Vean. Y así se va a ver de esta manera. Ok. Entonces, ya les expliqué aquí. Igual vamos a hacer lo mismo en estas otras vueltas. Aquí yo ya había iniciado con 6 puntos altos en la esquina. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a realizar un punto deslizado para poder cerrar la vuelta del color verde. Igual con el que ustedes lo estén uniendo. Entonces, así nos quedaría el primer lado. Vean. Entonces, ya vamos a unir el siguiente granny. Bien. Vamos a voltear de esta manera. Hoy, como ustedes se puedan acomodar, voy a tomar mi lazada. Voy a pasar el ganchillo aquí de esta misma manera. Bien. Y voy a hacer mis 3 puntos altos. 2, y 3. Pasamos aquí donde están los otros 3 puntos, ok. Aquí es donde está el espacio. Igual nos vamos a ir igual como les estuve explicando. Normalmente tomamos lazada. Hacemos 3 puntos altos. Nuevamente, aquí en el siguiente, hacemos el medio punto alto. Perdón, el medio punto. O el punto bajo. Y así se van a ir uniendo. Por aquí, ya cuando vamos a cerrar, vamos a poner los otros 3 puntos altos que nos faltan, que es para cerrar. Recuerden, entonces, el granny debe de quedar en medio de aquí donde hicimos los 6 puntos altos. Entonces, aquí, vean, debe de ir el granny con, o sea, 3 con 3. Así nos vamos a ir en cada espacio. Bien, aquí nuevamente. Dejemos un poquito más la cámara para acá. Y hemos llegado aquí, en esta otra parte y en la otra esquina. Tomamos lazada, hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Voy a unir aquí en medio donde está el otro espacio de los 6 puntos altos. Hacemos un punto abajo. Nuevamente, hacemos... Bueno, aquí ya como hicimos un punto bajo, lo vamos a contar como si fuera una cadena. Tomamos lazada y vamos a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nuevamente, vamos a ir tejiendo sobre esta parte. Vean, de esta manera. Cuando estemos llegando nuevamente aquí donde tenemos los 6 puntos altos, vamos a tomar lazada y solamente vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que cuando estemos otra vez cerrando de esta manera, vamos a unirlos a esta. Para después cuando lleguemos aquí a esta otra parte. Bien, entonces, ahora vamos a tomar el siguiente granny. Voy a acomodar de esta misma manera, voy a tomar lazada y nuevamente voy a hacer mis 3 puntos altos. Unimos con punto bajo. Nuevamente tomamos lazada en el siguiente tejemos 3 puntos altos. Vean, aquí ya nuevamente ya terminé en este ladito. Nuevamente, aquí voy a unir con un punto bajo. Vean. Nuevamente tejemos los 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Unimos. Perdón. Sí, como ven, aquí quedó en medio. Entonces, sí, nos va a tocar unir aquí de esta otra parte. O sea, nos debe quedar los 3 puntos altos así del mismo lado. Vean. Y como ven, así se va uniendo. Y así se van uniendo todo sin que estemos cortando el estambre. O sea, en una sola vuelta. Este, esta, esta, o sea, esta unión es para que sea en una sola vuelta. Así sea lo que estén uniendo. Un gran y así los pueden estar uniendo. Perdón, chicas, que a veces me haga, este, que a veces no sepa explicar. No tengo tanta experiencia en la explicación. Igual espero me entiendan. Igual así nos vamos a ir en todas las vueltas. Ay, perdón, que este me quedó muy largo. Ay, no puedo durar. Uno, dos, y tres. Y aquí vamos a unir. Vean, y así vamos a estar uniendo. Ahora nuevamente unimos el siguiente granny, o el siguiente cuadro. Igual de la misma manera. Bien, y ahorita las veo acá en la siguiente. Vean, aquí se ha determinado yo esta otra vuelta. Bien, ahora vamos a tejer de esta parte toda, toda, hasta terminar aquí nada más. Igual, aquí solamente vamos a terminar con tres puntos altos, que sería aquí en esta otra parte. Ok, nos vamos a ir igual, sin unir. Nos vamos a ir derecho, derecho, derecho tejiendo, ok. Y pues bien, chicas, así fue como nos, así es como son las uniones para los grannys. Aquí ya sería, cuando vayamos a unir el siguiente granny, vamos a ir uniendo de esta manera. Ahora nos van a quedar libres estas partes. Ya cuando vayamos a cerrar la siguiente vuelta, ya cuando vayamos a cerrar, ya ahora sí por fin, vamos a cerrar esta hilera, ok. Igual que como unimos aquí en esta otra parte. Y pues bien, chicas, espero les haya gustado, los espero en otro video y no se les olvide suscribirse y activar la campanita para más videos. Gracias. Bien, así es como nos ha quedado. Así como yo les fui explicando, así ya se pueden guiar más o menos de cómo estarlos uniendo. Espero les haya gustado, chicas, y no se les olvide nuevamente suscribirse. Gracias. Gracias.